¿Sabías que agua es una palabra femenina? Pero si la usas en una frase debes decir el agua, con él, un artículo masculino. ¿Sabes qué quiere decir esa mezcla de masculino y femenino? Que el agua es para todos y todas, nos incluye a ti y a mí. Por eso el sector de agua urbana trabaja por un acceso universal al agua. Eso significa que en cada uno de nuestros siete proyectos se necesita de nosotros y también de ellas, de hombres y mujeres, niños, adultos, comunidades vulnerables, indígenas, campesinos, grupos étnicos y para ello cada proyecto contempla incorporar estrategias transversales de género y de inclusión. Por un futuro que nos incluya a todos y todas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!